En el próximo episodio de Hispania. Soy una patricia llamada Galba. Él ha dado la orden expresa. ¿No soy un traidor? Al amanecer tendremos dos mil hombres armados y preparados para luchar. Y liberaremos a nuestras tierras del yugo de Roma. ¡Sí! Han reunido a un ejército y se preparan para enfrentarse a usted. Tendremos algo de diversión. ¡Estoy aquí! ¡A muerte! Hispania. Viernes a las 22.30.